Hola, somos la Salita Sandíaz. Estamos trabajando en el cuerpo humano. La parte es el cuerpo. Como la comasaria de los jueces. El sistema óseo está formado por los ejércitos de colación. Las nutriciones. Ponemos huesos y llevamos vidrios. Y esto es el conjunto de huesos que componen nuestro cuerpo. Vamos a ver los huesos. Vamos a mostrarles los nombres de los huesos. Vamos a ver los huesos. Hay que hacer deporte A mí me gusta el básquet Y comer sano para el otro Puede ser bien Evitar golpes Y descansar bien Aprendimos y laberintimos mucho Un, dos, un, dos, tres, va Fui al mercado a comprar café Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar frut Y una hormiguita El baile de los esqueletos Que te hace menear todo el cuerpo No pares, no te quedes quieto Moviendo hasta el último hueso